Queridos oyentes y oyentas desde el V Radio, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una semana más a El Zarpazo de la Perri, el minuto más afilado de actualidad política de la semana. Mirad, esta semana quiero hablaros de, haciendo una introducción, quiero hablaros un poco del tema de Dani Alves, pero no de Dani Alves, que ahora hablaremos de él y de todo lo que ha sucedido, sino que quiero hablaros más bien de lo que se espera de una mujer que ha sido presuntamente agredida sexualmente. Todos sabéis que la chica, la víctima, la presunta víctima de la agresión sexual de Dani Alves, ha renunciado a la posible indemnización que le tocara, ¿no? Y a todo el mundo le ha parecido muy bien, y a partir de ese momento su credibilidad como víctima ha aumentado. Lo absolutamente triste y nefasto que me parece a mí eso, no solo como mujer, sino también como letrada, es inconmensurable, puesto que una mujer tiene que renunciar a un derecho que le corresponde legítimamente para afianzar la credibilidad de su testimonio. En eso estamos todavía hoy, en el siglo XXI, en ese punto asqueroso del patriarcado, estamos todavía hoy en pleno siglo XXI, en el que una víctima de agresión sexual tenga que renunciar a uno de sus derechos básicos, le haga falta o no le haga falta, porque por ahí me dicen que la chica es de una familia acomodada y que no le hace falta, pues bueno, pues igual, que solicite una indemnización y se la dé a una asociación de mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, o a la asociación de vecinos de su barrio, lo que sea, pero lo jodido es que tenga que renunciar a un derecho para afianzar su credibilidad. Eso nos da una prueba irrefutable del nivel de machismo y patriarcado en el que vivimos.